Si nos preocupa mucho la mortalidad que de un promedio de 8 o 9 pacientes en la semana 1 saltó a 14 pacientes en la semana 2. ¿Consecuencia de qué? De la gran ocupación de las camas UCI. De las UCI de todos los hospitales e instituciones que brindan asistencia a los pacientes con COVID. La mortalidad de un paciente con COVID que llega a UCI se oscila que está más o menos en el 50%. 50 se salvan, 50 lamentablemente fallecen. Domingo 10, lunes 11 y martes 12 fueron los días donde se registraron mayor número de casos por COVID-19. Inclusive los ingresos hospitalarios fueron mayores en esos 3 o 4 días. El fin de semana, si bien es cierto que se revela que uno de estos días fue el de mayor número de pacientes con COVID. En el país, Guayaquil tuvo su mayor número de casos los días que les mencioné. Y más bien se observa que está empezando a descender ese número de casos nuevos por COVID-19. Pero de ninguna manera esto determina que hay una tendencia en la estabilidad. Por el contrario, tenemos que seguir observando, tenemos que seguir fortaleciendo nuestra vigilancia epidemiológica y esperar al menos una o dos semanas más para ver si esto realmente es una tendencia o es un comportamiento oscilante o fluctuante de esta enfermedad como hemos vivido a lo largo de todos estos meses. Básicamente vamos a intervenir los sectores con mayores contagios. En este caso van a ser, hemos elegido dos sectores, van a ser Mapasingue y Fertiza. Estos sectores van a ser, se van a intensificar los controles de seguridad. Va a haber campañas de desinfección, las campañas para la distribución de ivermectina, campañas de seguridad, de control.